A cuatro días de que se celebren las elecciones municipales del 28 de mayo, la Junta de Andalucía ha licitado las obras del primer subtramo de la línea 3 del Metro entre Pino Montano y la Ronda Urbana Norte. Tras 14 años desde que se inaugurara la primera y única línea operativa, retomar las obras del Metro era una de las peticiones más demandadas por los sevillanos y sevillanas y clave en términos políticos ante los comicios del próximo domingo. Buenas tardes, ¿qué tal están? Este jueves se ha presentado un recurso interpuesto para revertir en un desahucio de un matrimonio de personas mayores en el barrio sevillano de La Macarena. El abogado de la familia, Francisco Tejada, asegura que la pareja que supera los 70 años vive ahora en unas condiciones infrahumanas, en una casa de acogida compartida y durmiendo en una litera. Enseguida los detalles, pero antes la última hora de la campaña electoral. El candidato a la Alcaldía por el Partido Popular, José Luis Sanz, ha presentado su programa dedicado a los jóvenes de la ciudad, refiriéndose a ellos como una pieza clave en su proyecto de ciudad. Su objetivo es, entre otros, ofrecer un nuevo marco de acción que permita mejorar la calidad de vida y las perspectivas de futuro de los jóvenes sevillanos. Una nueva agresión a una médica de familia de atención primaria ha tenido lugar esta vez en Palomares del Río. El paciente fue informado de sus pautas a seguir para el tratamiento y éste respondió de manera agresiva. Y en deportes, imágenes del empate de ayer del Sevilla Fútbol Club en el campo del Elche y de la derrota del Real Betis ante el Getafe. Y a cuatro días de que se celebre las elecciones municipales del 28 de mayo, la Junta de Andalucía ha licitado las obras del primer subtramo de la línea 3 del Metro, entre Pinomontano y la Ronda Urbana Norte. Tras 14 años desde que se inaugurara la primera y única línea operativa, retomar las obras del Metro era una de las peticiones más demandadas por los sevillanos y sevillanas. Además, clave en términos políticos ante los comicios del próximo domingo. La licitación tendrá un presupuesto base de 122 millones de euros. Las empresas interesadas en ejecutar estos trabajos tienen hasta el 30 de junio para presentar sus ofertas en el portal de licitación electrónica. El plazo máximo de ejecución es de 41 meses. Este subtramo, con una longitud de 2,4 kilómetros, supone todo el trazado del Metro a su paso por el barrio de Pinomontano e incluye la construcción de tres estaciones. Una en Pinomontano Norte, que se ubicará en superficie junto a la C20. La segunda será subterránea y se situará en la calle Agricultores. Y la tercera, también bajo superficie, estará entre Corral de la Caridad y Corral de los Olmos. Y la actual alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, ha destacado que esto es un logro conseguido gracias a las reivindicaciones y a las exigencias que el Ayuntamiento ha hecho tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España. Sobre la base de la reivindicación, de exigir a las administraciones públicas, Junta de Andalucía y Gobierno de España, y alcanzar acuerdos, es un buen sistema de trabajo que da resultados. Y vamos a continuar en ello, para el tramo que llega hasta Bellavista y hacia el distrito este, Alcosa y Torreblanca. Esta inversión viene a demostrar que, sin lugar a dudas, nos encontramos en un momento importante, en una coyuntura económica muy favorable de inversión pública y privada, y que, desde luego, este es el camino a seguir. Por su parte, el candidato popular a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, se ha referido a la licitación de estas obras como un logro histórico impulsado y conseguido gracias a Juanma Moreno y al Partido Popular. Hoy es un día histórico para la ciudad de Sevilla. El metro sigue avanzando gracias a Juanma Moreno y al Partido Popular. La Junta de Andalucía sacó de un cajón el proyecto de la línea 3. Empezó la obra del ramal técnico del tramo norte de esa línea y hoy se licita ya ese primer tramo de la línea 3 del metro de Sevilla. Con Juanma Moreno, la ampliación de la red de metro está garantizada en Sevilla. Vamos ya con la última hora de la campaña. El alcalde de Sevilla y candidato a la reelección, Antonio Muñoz, ha comparecido en la zona de la Macarena, junto al vicepresidente primero del Congreso de los Diputados y secretario de Política Municipal del Partido Socialista, Alfonso Rodríguez Gómez de Celís. Ha puesto sobre la mesa un proyecto para el distrito que contempla mejoras en la movilidad y bajar los precios de los alquileres, entre otras. Muñoz ha destacado la necesidad de seguir mejorando la movilidad en los diferentes barrios de la ciudad, destacando obras como el tranvibus, los carriles bici o la ampliación del metro. Pues el ayuntamiento sigue haciendo los deberes con la ampliación del tranvía que llegará hasta Santa Justa y con esa financiación que hemos conseguido para el tranvibus, una mezcla de tranvía y autobús que permitirá en primera instancia que en el 2024 esté conectada a Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca y posteriormente a la plaza del Duque. Por su parte, el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados y secretario de Política Municipal del Partido Socialista, Alfonso Rodríguez Gómez de Celís, ha destacado la importancia del Boletín Oficial del Estado con la nueva Ley de Vivienda. Que va a ser posible, fundamentalmente, dos cosas. La primera, la atención al alquiler, el frenar, el frenazo a los precios abusivos del alquiler para la gente más joven. También aquí para hacer que se frenen los precios del alquiler para la gente joven. Pero hay una segunda cosa que hace esa Ley de Vivienda y que va a colación con lo que ya Antonio, el alcalde, viene anunciando. Que es la disposición de más suelo público para los ayuntamientos para que a su vez puedan construir viviendas. Gómez de Celís ha destacado la importancia del proyecto de Muñoz para construir más de 8.000 viviendas públicas en Sevilla en los próximos ocho años. Entre otros, relacionados con la mejora de la movilidad, el transporte y la vivienda. Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Sevilla por el Partido Popular, José Luis Sanz, ha presentado su programa dedicado a los jóvenes de la ciudad. Refiriéndose a ellos como una pieza clave en su proyecto de ciudad. Su objetivo es, entre otros, ofrecer un nuevo marco de acción que permita mejorar la calidad de vida y las perspectivas de futuro de los jóvenes sevillanos. Sanz ha presentado este programa con el que pretende incrementar la eficacia de los servicios y recursos destinados a los jóvenes, desarrollar acciones para mejorar el bienestar de los jóvenes y la creación de espacios para que participen en la transformación de la ciudad. Por ello, el candidato ha presentado una serie de medidas, como la creación de un servicio de empleo municipal, que ofrecerá orientación laboral, formación y apoyo al autoempleo, la ejecución de un programa de formación y empleo para jóvenes, apostar por la FP Dual y la creación de un órgano de captación y gestión de fondos europeos para la puesta en marcha de planes de empleo e incremento de los programas de formación. De esa Sevilla que hay que empezar a construir y a dibujar ya, sois protagonistas los jóvenes. Para que sigáis dentro de 20 años y empecéis a trabajar por esa Sevilla que queremos, necesitáis dos cosas fundamentales. Una es empleo y otra es vivienda. Además, pretende poner medidas para acercar la cultura a los barrios y ofrecer incentivo para ir al cine o al teatro. Por otro lado, Sanz asegura que el Ayuntamiento debe ser puente de conexión entre las universidades y las empresas, ofreciendo su visión estratégica y conocimiento. Por ello, llevará a cabo un programa de prácticas en el Ayuntamiento y de becas. Como últimas medidas sería la creación de un parque de vivienda protegida, facilitar el acceso a los eventos deportivos y culturales de la ciudad mediante bonos y potenciar las escuelas municipales de cultura y deporte en el Ayuntamiento. Y la candidata número 2 de Ciudadanos al Ayuntamiento de Sevilla, Rocío Rica, ha anunciado este jueves su intención de poner en marcha el primer plan municipal para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas. En este sentido, destacado que Sevilla sigue siendo la cuarta ciudad de España con mayor índice de ocupación ilegal de viviendas. Según la número 2 de la Formación Naranja, Rocío Rica, la ocupación ilegal pone en riesgo la propiedad privada, genera un grave perjuicio para los vecinos y vecinas, degrada la convivencia y aumenta la inseguridad en las zonas afectadas. Por ello, ha puesto sobre la mesa medidas que garanticen los derechos de los propietarios de estas viviendas. Rica ha mantenido esta mañana una reunión con representantes de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, que les han presentado sus propuestas con 56 medidas para luchar contra esta situación que Ciudadanos incorporará al programa electoral. Se trata de medidas que afectan a los servicios sociales y a la policía local, que contienen ayudas económicas directas a víctimas de ocupación, ayudas para promover el alquiler, mejoras en la gestión del padrón municipal y medidas referentes a la mala convivencia y a la delincuencia relacionada con pisos ocupados. Rica ha resaltado que muchas de estas medidas son idénticas a las que la Formación Naranja ha presentado como mociones al Pleno, muchas de ellas aprobadas y que, sin embargo, no se han llevado a cabo. Por otro lado, Vox apuesta por no gastar dinero en eventos como los Goya o el Festival de Cine Europeo. Según ha comentado la candidata a la Alcaldía por esta formación, Cristina Peláez. Ella piensa que se deberían de invertir en barrios desfavorecidos de la ciudad. Según la candidata, por cada mandato se dispone de 106 millones de euros que se invierten en industrias memorialistas, en industrias de género y en industrias de cooperación al desarrollo. Nos parece toda una estafa y nos parece de poca vergüenza gastarse este dinero estando Sevilla en la situación que está, con unos servicios públicos absolutamente deteriorados, sucia como lleva, como nunca ha estado y con una inseguridad creciente. Ha añadido que no entiende cómo se invierte 3 millones de euros en el Canon para celebrar los Goyas en Sevilla o 1.700.000 euros en el Festival de Cine Europeo en vez de invertir ese dinero en los planes integrales de reformas para los barrios más necesitados, recalcando la falta de ascensores en los barrios periféricos de la ciudad. Ha concluido diciendo que desde su partido pretenden tratar las necesidades básicas para lograr unos servicios públicos de calidad y una bajada de impuestos. Este domingo 28 de mayo estamos llamados a las urnas en las elecciones municipales y mucha atención porque si no pueden acudir a votar en su colegio, hoy finaliza el plazo. Para poder votar por esta vía tienen que haber pedido antes de la solicitud a través de la web u oficinas de correos. Si ya remitieron el documento y han recibido la documentación en su domicilio, deben acercarse durante este jueves a su oficina de correo y entregarla. Recuerden que la mayoría de las sedes abren hasta las 8 y media de la tarde, por lo que tienen muy pocos minutos para terminar y para poder hacer este voto por correo. Si no han recibido la documentación en casa, han podido quedar de vuelta a su oficina de correos. Si es así, deben acudir a la misma igualmente y entregar el documento que el personal de correos deposite en su buzón. El candidato número 2 de la confluencia impulsada por Podemos Izquierda Unida en Sevilla y el abogado Francisco Tejada han informado sobre un recurso interpuesto para revertir un desahucio de un matrimonio de personas mayores en La Macarena. Amplia la información, Zoraida Caballero. Se ha presentado un recurso interpuesto para revertir el desahucio de Antonio y Pilar un matrimonio de personas mayores de La Macarena. El candidato número 2 de la confluencia Podemos Izquierda Unida, Ismael Sánchez, ha destacado que se necesita crear un parque público de vivienda, principalmente de alquiler, a precios asequibles para que los jóvenes y familias que están siendo expulsados por el efecto de turismo puedan tener una vivienda, ya que es un derecho recogido en la Constitución Española. Por su parte, el abogado Francisco Tejado ha comentado que ante el juzgado de primera instancia número 11 de Sevilla se tramitó un procedimiento de ejecución hipotecaria porque la crisis les había golpeado de forma importante y no tuvieron recursos para pagar la hipoteca. Además, añade que se ha omitido un trámite de oposición extraordinaria, el cual habilita la posibilidad de alegar sobre las cláusulas abusivas de las escrituras firmadas. A partir de ese momento se adjudicó la vivienda CaixaBank y luego la cedió a una empresa de su grupo. Además, se inició un procedimiento de desahucio al manifestar que Pilar y Antonio carecían de un título que les habilitase ocupar la vivienda. El reclamar contra la abusividad de las cláusulas de la escritura, que son muchas, está plagada de cláusulas abusivas. Ellos tienen derecho a reclamar y CaixaBank va a tener que responder. Y por último del Estado, porque el Estado de una forma cruel también, mandó las fuerzas y cuerpos de seguridad con mazos y con arietes a tirar la puerta de esta familia y los dejaron lanzados en la calle. Hoy en día, Antonio, que cuenta con un ictus, resulta ser que se le obliga a vivir en una casa de acogida compartida durmiendo en una litera. Antonio, mi cliente, que tiene más de 70 años, Pilar también, que tiene sus achaques y esos son los derechos humanos, como muchas personas, incluidos jueces y juezas, y tribunales lo interpretan en este país. Una nueva agresión a una médica de familia de atención primaria ha tenido lugar esta vez en Palomares del Río. El paciente fue informado de sus pautas a seguir para el tratamiento y este respondió de manera agresiva. Laura Gómez. Eran poco más de las 9 de la mañana cuando acudió al consultorio de Palomares del Río un paciente que, tras observar la facultativa que no había retirado de la farmacia el tratamiento prescrito, informarle de que no podía mantenerle de baja, se levantó bruscamente de la silla y, con gran violencia, golpeó la mesa de la consulta con el puño. Acto seguido, levantó una silla que lanzó a la facultativa y que ésta, por suerte, pudo esquivar. Luego golpeó más mobiliario de la consulta y se abalanzó sobre la doctora, que afortunadamente pudo salir corriendo y solicitar socorro por todo el centro de salud mientras la perseguía el agresor. Alertados por el atercado, acudieron tanto su compañero médico de la consulta más cercana como el personal administrativo del centro, que inmediatamente solicitaron la asistencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad. La policía local finalmente retuvo y se llevó al agresor. El delegado del Sindicato Médico de Sevilla se puso en contacto con la médica para prestarle ayuda inmediata en el seguimiento del procedimiento contra agresiones del SAS y poner a su disposición con todo el apoyo de la organización sindical. La Policía Nacional sumó el año pasado en toda España más de 8.000 actuaciones contra agresiones a profesionales sanitarios tanto en centros sanitarios como en atenciones domiciliarias. Gracias Laura. Y agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas en Coria del Río en el marco de la operación Delta por tráfico de drogas. Se han intervenido en el registro armas, cannabis, útiles para la preparación de dicha sustancia y más de 13.000 euros en efectivo en el domicilio. Los detenidos se dedicaban presuntamente a vender sustancias estupefacientes en una vivienda cercana a dos centros educativos de la calle Batán de Coria del Río. Momento ahora de conocer la actualidad deportiva de la ciudad de la mano, como siempre, de Frank Campos. ¿Qué tal? Buenas tardes. No fue la mejor jornada de Liga la de ayer para los nuestros. Empate del Sevilla en Elche ante el colista en un partido condicionado por la expulsión de Pap Gay. El inicial nuestro, que bueno, podíamos haber hecho más y podíamos haber, pues bueno, jugar más cómodos y obligarle más a Leche, pero también ha llegado muy pronto la expulsión de Pap y después ha llegado bastante rápido también el empate de ellos, ¿no? Ya a partir de ellos es, ellos, encima de la situación en la que están, que no tienen prisa para nada, pues han querido tener el balón, han querido jugar, nos han hecho correr bastante, no tenían prisa por llegar, no tenían prisa por ganar, pero bueno, yo creo que el empate es un buen resultado visto lo que hemos visto en el partido, ¿no? Yo creo que ellos han sido mejores a partir del minuto 20. Salen unos, salen otros ahí y al final compiten. Hoy tampoco hemos hecho grandes maravillas, pero han competido, con uno menos hemos corrido, hemos defendido, hemos tratado de hacer alguna contra y bueno, eso es lo bueno, que la gente no está oxidada ni está olvidada, ¿no? Que están jugando casi todos. El Sevilla, que ya mira hacia esa final de la Europa, alija, aunque antes tendrá que enfrentarse en el Sánchez Peijuan al Real Madrid y el Real Betis Balompié, que quiere certificar cuanto antes ese puesto matemático de Europa League. Ayer tenía la oportunidad de hacerlo ante el Getafe de Bordalás, pero el conjunto de Manuel Pellegrini se atascó y no pudo sacar ni siquiera un empate ante los azulones. Un equipo que defiende muy bien el primer tiempo y que no tuvimos creatividad como para hacerle daño. Y un segundo tiempo, que a mí me gustó mucho, tuvimos tres o cuatro oportunidades de gol claras para haber convertido, no convertimos, nos hicieron ese gol de córner, creo que fue la única llegada de Getafe en todo el partido y después vino la expulsión que nos impidió sacar el resultado que nosotros esperábamos. Por otro lado, hubiera sido fenomenal conseguir aquí los tres puntos con nuestra gente, haber clasificado a Europa. Las decepciones son siempre de acuerdo a la expectativa. Si las expectativas son de Champions, siempre hacen mucha decepción. Creo que todavía faltan dos partidos para terminar y veremos si es Conference League o es Europa League. Ya estamos en posiciones europeas y lo vuelvo a reiterar, con la serie de cosas que han sucedido en cuanto a primero a jugar uno inscrito, después con 15 expulsados durante el año que todavía tenemos en puestos europeos, para mí creo que tiene doble mérito del plantel. Y si no fue bien la cosa en fútbol, peor lo hizo en baloncesto. El Betis Basket cayó en la cancha del Real Madrid de baloncesto y consumó su descenso a la LEP Oro. Se consumó además por esa victoria del Cobirán Granada, equipo con el que se jugaba el todo por el todo, los de Luis Casemiro. El baloncesto andaluz protagonizó en la noche de ayer la cara y la cruz Real Betis. Si Cobirán Granada se jugaba en la permanencia, a 40 minutos solo podía quedar uno. Y finalmente ese fue el conjunto nazarí que cumplió ante el Juventud por 73 a 62, mientras que los béticos cayeron frente al Real Madrid por 79 a 77, encajando un parcial final de 9 a 0 después de ir todo el partido por delante. El Cobirán sufrió de lo lindo para doblegar al Juventud. Es más, los de Pablo Vigno se pusieron por delante en el marcador hasta un estelar último cuarto, en el que atosigaron y machacaron a los catalanes con un parcial de 26 a 10 para pasar la pelota al tejado bético, que después de estar todo el partido alternando ventajas de entre 5 y 7 puntos, lo echaron todo por la borda en los últimos minutos. Con el 70-77 y a falta de algo menos de dos minutos, la salvación parecía estar atajada. Sin embargo, William Goss apretó el marcador igualándolo a 77 para poner el definitivo 79 a 77 a falta de seis segundos. Jan Montero tuvo las agallas suficientes como para hacerse cargo de una última posesión que fue seguida incluso desde el videomarcador del Palacio de los Deportes de Granada. Con la pelota en movimiento, el dominicano se llevó un tapón del base madridista que frustró cualquier opción de permanencia. Ahí comenzó la fiesta en el Palacio de los Deportes de Granada, que hasta la bandera celebró una permanencia que muchos veían como imposible, mientras que el Real Betis regresa a Alep Oro un mazazo, sin duda, para el proyecto verde y blanco. Cuando más cerca estábamos de poderlo conseguir con 70-77, pues la verdad es que ahí no hemos estado acertados. No hemos tomado alguna buena decisión en ataque, algún mal tiro, alguna pérdida. Y ellos han estado muy acertados, sobre todo William Goss ahí ha estado muy acertado. No hemos sido capaces de pararle y el final del Real Madrid ha sido impresionante a nivel de efectividad. Y un partido que hemos manejado durante mucho tiempo nosotros, pues al final se nos ha escapado prácticamente en el último minuto. A los aficionados, pues que lo sentimos mucho, que lo sentimos mucho y que realmente nos hubiese gustado poder haber hecho ese tramo final mejor, una victoria que nos ha faltado para poder quedarnos en la Liga ACB. El viernes 26 de mayo las temperaturas máximas se mantendrán alrededor de los 27 grados y las mínimas en los 16 en la capital. Los cielos contarán con nubosidad y una probabilidad del 65% de riesgo de precipitación. Los cielos serán de componente suroeste, alcanzando los 20 kilómetros hora. Y este 25 de mayo se celebra el Día Mundial de la Tiroides, cuyo objetivo es concienciar y dar a conocer las enfermedades vinculadas a esta glándula. Este día se da para poder dar a conocer los avances y las modalidades de tratamientos para educar y prevenir dicha enfermedad, como así concienciar a las personas acerca de la importancia del funcionamiento de esta glándula en el organismo y su impacto sobre la salud. El Hospital Virgen Macarena ha querido hacerse eco de este día señalando los tratamientos ante esta dolencia. Y con ello nos vamos. Gracias por estar ahí. Feliz noche. El aumento del tamaño del tiroides se conoce como bocio. Si se acompaña de nódulos hablamos de bocio nodular o bocio multinodular. La presencia de nódulos en la población general es muy frecuente, sobre todo en mujeres, a medida que cumplimos años y en áreas deficientes de yodo. Y su diagnóstico se hace mediante una exploración del cuello y mediante un estudio ecográfico. Gracias. Gracias. Gracias.